. Revelar la verdadera razón por la cual Janet García abcero RT0. Janet García abortó. La verdadera razón por la que su ex novio la dejó. A varios meses del rompimiento de la relación entre Janet García y Douglas Martin, al fin salió la verdad del por qué el famoso gamer decidió abandonarla. . Como ustedes recordarán, Janet García y el gamer Douglas Martin mantenían una sólida relación, donde todo el tiempo publicaban en sus redes sociales lo enamorados que estaban y lo felices que eran juntos. . No obstante, de un día para otro se repartió por todos los medios de comunicación la noticia de que Douglas Martin había decidido finalizar su relación con la chica del clima porque necesitaba concentrar todo su tiempo en practicar para el Call of Duty World League Championship 2018', el mayor torneo relacionado con el juego. . Al pasar los meses, poco a poco se fueron colando otras razones que motivaron al joven para terminar su romance con Janet García, al punto de subir un video a su canal de YouTube para explicar los verdaderos motivos por los que ya no quería estar con la conductora, sin embargo, hubo uno, el más importante, el cual no mencionó. . Ahora, una amiga cercana de Janet García, decidió confesar la verdadera razón por la cual Douglas Martin mandó a volar a la chica del clima. . Resulta que según la nueva versión revelada a la prensa, Janet García quedó embarazada del famoso gamer, noticia que lo emocionó mucho, pues él siempre tuvo la ilusión de ser padre y mucho más porque se trataba del hijo que tendría con la mujer que amaba. . Para desgracia de Douglas Martin, la conductora del programa Hoy, se negó rotundamente a dar a conocer su embarazo y le expresó a su entonces novio que no estaba dispuesta a tener al bebé, ya que se encontraba en el mejor momento de su carrera artística y un hijo arruinaría su imagen como la chica más sensual del momento. . La pareja llegó a un acuerdo para pensar bien las cosas y tomar una decisión al respecto una semana después, sin embargo, antes de la fecha acordada, Janet García le dijo a Douglas que había perdido al bebé debido a su rutina en el gimnasio. . . Días después una amiga contactó al gamer para confesarle que Janet se había comunicado con ella para pedirle que la acompañara a una clínica de abortos y que así fue como sucedió la pérdida, lo que hizo estallar a Douglas Martin en furia y terminó corriendo a la conductora de su departamento. . Janet García en la cama y desnuda. Video causa furor en redes sociales. Increíble pero cierto, la sensualidad de la chica del clima no tiene límites, pues en esta ocasión reventó las redes sociales con tremenda fotografía. . 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 se comprueba porque Janet García es considerada la mujer más sensual de México. Millones de comentarios posee su Instagram oficial, arroba y am Janet García, en cada una de sus fotografías y videos. Janet García causó furor en todas las redes sociales, con una imagen a la cual fue etiquetada, presuntamente es la conductora de Televisa. Susy Cortés la nueva sustituta de Janet García que cobra fuerza en redes. Susy Cortés se ha convertido en todo un símbolo sexual en redes sociales pues el tremendo cuerpazo que tiene ha opacado a Janet García sin duda alguna. La modelo Susy Cortés desbancó por completo a su colega Janet García con una foto de su trasero dejando en claro por qué ganó el concurso Miss Boom Boom hace unos años. Con más de 40.000 likes la brasileña aparece en un jacuzzi con un sostén transparente y con el trasero completamente descubierto sorprendiendo a todos, pues es más grande que el de la chica del clima. En redes sociales Susy Cortés tiene más de un millón de seguidores además ha posado para prestigiosas revistas como Playboy y Maxim, donde ha presumido su belleza un sinfín de veces. Janet García abortó. La verdadera razón por la que su ex novio la dejó. A varios meses del rompimiento de la relación entre Janet García y Douglas Martin, al fin salió la verdad del por qué el famoso gamer decidió abandonarla. Como usted recordará, Janet García y el gamer Douglas Martin mantenían una sólida relación, donde todo el tiempo publicaban en sus redes sociales lo enamorados que estaban y lo felices que eran juntos. No obstante, de un día para otro se repartió por todos los medios de comunicación la noticia de que Douglas Martin había decidido finalizar su relación con la chica del clima porque necesitaba concentrar todo su tiempo en practicar para el Call of Duty World League Championship 2018 apóstrofe, el mayor torneo relacionado con el juego. Al pasar los meses, poco a poco se fueron colando otras razones que motivaron al joven para terminar su romance con Janet García, al punto de subir un video a su canal de YouTube para explicar los verdaderos motivos por los que ya no quería estar con la conductora, sin embargo, hubo uno, el más importante, el cual no mencionó. Ahora, una amiga cercana de Janet García, decidió confesar la verdadera razón por la cual Douglas Martin mandó a volar a la chica del clima. Resulta que según la nueva versión revelada a la prensa, Janet García quedó embarazada del famoso gamer, noticia que lo emocionó mucho, pues él siempre tuvo la ilusión de ser padre y mucho más porque se trataba del hijo que tendría con la mujer que amaba. Para desgracia de Douglas Martin, la conductora del programa Hoy, se negó rotundamente a dar a conocer su embarazo y le expresó a su entonces novio que no estaba dispuesta a tener al bebé, ya que se encontraba en el mejor momento de su carrera artística y un hijo arruinaría su imagen como la chica más sensual del momento. La pareja llegó a un acuerdo para pensar bien las cosas y tomar una decisión al respecto una semana después, sin embargo, antes de la fecha acordada, Janet García le dijo a Douglas que había perdido al bebé debido a su rutina en el gimnasio. Días después una amiga contactó al gamer para confesarle que Janet se había comunicado con ella para pedirle que la acompañara a una clínica de abortos y que así fue como sucedió la pérdida, lo que hizo estallar a Douglas Martin en furia y terminó corriendo a la conductora de su departamento. Llanet García en la cama y desnuda. Video causa furor en redes sociales. Increíble pero cierto, la sensualidad de la chica del clima no tiene límites, pues en esta ocasión reventó las redes sociales con tremenda fotografía. ¿Qué pasó con Janet García? Una vez más se comprueba porque Janet García es considerada la mujer más sensual de México, millones de comentarios posee su Instagram oficial, arroba y am Janet García, en cada una de sus fotografías y videos. Janet García causó furor en todas las redes sociales, con una imagen a la cual fue etiquetada, presuntamente es la conductora de Televisa. Susy Cortés la nueva sustituta de Janet García que cobra fuerza en redes. Susy Cortés se ha convertido en todo un símbolo sexual en redes sociales pues el tremendo cuerpazo que tiene ha opacado a Janet García sin duda alguna. La modelo Susy Cortés desbancó por completo a su colega Janet García con una foto de su trasero dejando en claro por qué ganó el concurso Miss Boom Boom hace unos años. Con más de 40 mil likes la brasileña aparece en un jacuzzi con un sostén transparente y con el trasero completamente descubierto sorprendiendo a todos, pues es más grande que el de la chica del clima. En redes sociales Susy Cortés tiene más de un millón de seguidores además ha posado para prestigiosas revistas como Playboy y Maxim, donde ha presumido su belleza un sinfín de veces. ¡Suscríbete al canal!